En San Juan de la Magüena se está celebrando la octava Feria de Negocios. Miguel Ángel Gerardo nos dice de qué se trata. La sede de la octava Feria de Negocios, que realiza la Oficina de Contrataciones Públicas. La actividad inició con la participación de más de 50 grupos que acudieron a recibir las orientaciones y las condiciones que necesitan adquirir los participantes para ser proveedores del Estado. Se busca atraer la oferta a los proveedores y la demanda de las instituciones del Estado. Aquí hemos reunido a más de 10 unidades de compras, donde se van a estar haciendo reuniones con cada uno de los proveedores para conocer sus productos, qué ofrecen, qué hay en San Juan para las instituciones del Estado y así poder crear esas oportunidades de negocios. Lo que está haciendo Compras y Contrataciones es una actividad que nosotros todas las autoridades respaldamos y decirle a todos los pequeños y medianos productores y dueños de empresas que tienen que tener su registro de proveedores del Estado, que no es nada del otro mundo. Que en esta octava Rueda de Negocios están haciendo una excelente labor aquí en San Juan de la Maguana, dando apoyo a todas las instituciones de forma tal que puedan estar bien informados sobre cómo ser proveedores del Estado. Las autoridades de la Oficina de la Dirección de Compras y Contrataciones dijeron que con esta iniciativa, los empresarios pequeños y medianos tendrán la oportunidad de hacerse proveedores del Estado a través de la venta de sus productos y servicios. Como les dije anteriormente, ahora mismo hay 5 mil proveedores inscritos en el registro de proveedores de San Juan de la Maguana. Lo que buscamos es que se puedan seguir incrementando esta participación y que se pueda seguir animando a que a través de las compras públicas los proveedores puedan hacer negocios con el Estado. La octava Feria de Negocios y Contrataciones tendrá una duración de 48 horas y se realiza en las instalaciones de la ciudad universitaria de este municipio. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, NCDN.